Música Janet García es, sin duda alguna, una de las mujeres más talentosas, profesionales, atractivas y sensuales, que existen dentro del mundo del espectáculo. La Regio Montana ha demostrado en más de una ocasión ser una celebridad sumamente versátil, pues además de ser conductora de televisión, también ha estado en producciones internacionales de cine. Música La fama y popularidad de Janet García, pueden verse reflejadas en su perfil de Instagram, plataforma donde tiene más 12 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de sus publicaciones. Música Janet García ha sido considerada como un ejemplo a seguir por muchas personas, incluso otras celebridades, prueba de esto es lo que recientemente se comentó en el ciberespacio. Música De acuerdo con los usuarios, Tabata Jalil, presentadora de televisión azteca, decidió copiar el estilo de la Regio Montana al posar, para unas fotografías que subió a su perfil de Instagram. Música En dichas fotos, Tabata Jalil aparece utilizando un ajustado bikini negro, lentes y se encuentra mirando al horizonte. Música De frente al mar, todo es más claro, escribió en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 145 mil me gusta, y cientos de comentarios, que elogian su belleza. Música Al igual que Janet García, Tabata Jalil es sumamente popular en Instagram, pues cuenta con más de 2 millones de seguidores que están al pendiente de cada una de las instantáneas. Música La Navidad es una de las festividades más celebradas por los mexicanos, por eso Tabata Jalil, no se podía quedar atrás, y compartió 4 fotografías en su cuenta de Instagram, en las que posa sobre la mesa. Música En las imágenes, se puede ver a la guapa conductora lucir una minifalda roja, y un suéter café de un reno, vestuario, que no solo la hace verse navideña, sino también, muy sensual. Música Las reacciones de sus fanáticos, no se hicieron esperar, y resaltaron la belleza de su escultura al cuerpo, incluso algunos aseguraron que es la conductora más bella de Venga la Alegría, y que enseñaba algo más que sus hermosas piernas. Música Música